Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. La recaudación tributaria del año 2023 está bajando y, sin embargo, el presupuesto de la República sigue subiendo. Hablemos de esto. Como hemos comentado en cápsulas anteriores, el presupuesto de la República y la recaudación tributaria pueden verse reflejados en lo que es la economía familiar. En términos simples, si en su casa los ingresos no son fijos, sino que dependen de una serie de variables, de fuentes de ingresos distintas, el gasto debe ir en proporción a lo que usted gana. Quiere decir que si sus ingresos bajan, normalmente usted ajusta los gastos. Si sus ingresos van a bajar, no se le va a ocurrir a usted ir y comprarse una pantalla de 70 pulgadas para ver las eliminatorias, porque se estaría endeudando y no tendría sentido aumentar su gasto si usted sabe que sus ingresos están bajando. Esta lógica tan simple que es la que ha aplicado la economía peruana en los últimos 30 años y que le ha permitido tener a Perú una estabilidad que nunca había tenido anteriormente, una estadía macroeconómica espectacular respecto del resto del mundo, se está perdiendo muy rápidamente y quiero ver con ustedes las cifras. Quiero mostrarte dos cuadros que quiero ponerte en pantalla. El primer cuadro es el progreso de la recaudación tributaria. Como ustedes pueden ver, la recaudación tributaria ha tenido, bueno, obviamente tuvo una bajón en el 2020 por la pandemia y luego subió de manera sostenida hasta llegar a un máximo histórico en el año 2022, en el cual se superaron los 150 mil millones de soles, lo cual nunca había ocurrido. Para todos los que tienen algún conocimiento del ciclo económico de cómo funcionan los negocios, sabe que no todos los años uno puede crecer en recaudación. Sobre todo cuando se ha habido este hipo tan grande. Era previsible que la recaudación tenía que ajustarse e iba a bajar un poco. Sin embargo, no fue lo que Sunat le dijo al momento de establecer el presupuesto del año 2023, sino que estimó encima un crecimiento de la recaudación. Lo que dio como resultado, aquí les pongo el siguiente cuadro, el presupuesto de la República, pese a que la recaudación no ha crecido al mismo ritmo, todos los años el presupuesto sigue subiendo. Y como le dijeron que la recaudación iba a seguir subiendo, el gobierno presentó un presupuesto inicial de 215 mil millones, es decir, subió aún más el gasto. Más allá de las especulaciones, ¿qué está pasando realmente en el 2023? En este momento se estima que la recaudación va a caer en todo el año un 6.3%. Sin embargo, al día de hoy, la recaudación, si usted la compara con el 2022, ha caído más de 12%. Y si nos concentramos en sectores como la minería, de enero a julio se ha registrado una caída de 56%. ¿Por qué una caída tan fuerte? Porque la recaudación minera depende principalmente de dos variables, producción y precios internacionales. La producción ha tenido problemas por el tema de las movilizaciones y distintos problemas, inclusive de seguridad, que vamos a comentar en un momento. Pero los precios internacionales no tienen, el periodo no tiene ningún control respecto de ellos. Eso quiere decir que la recaudación histórica del 2022 no se debe a una enorme gestión, sino se debe principalmente, como lo demuestra el 2023, a los precios internacionales de los metales que nos favorecieron. Pero en este momento han sufrido un ajuste como era previsible. Podrán seguir subiendo previsiblemente en algún momento, pero hoy han bajado y tenemos una fotografía de recaudación cayendo. ¿Es malo que la recaudación caiga específicamente un año? No necesariamente, porque como hemos dicho, no todos los años pueden seguir subiendo. Lo que es pésimo es que la recaudación cae, pero el presupuesto sigue subiendo. En este momento, el presupuesto presentado para el 2024 asciende a 240 mil millones de soles. Evidentemente, el gobierno va a tener una demanda de gasto social y es importante tener claro que este es el presupuesto inicial, porque todos los años el presupuesto es ajustado y crece durante el año, por temas como el fenómeno del niño, que puede demandar gastos especiales, la inestabilidad política, que está presente sin lugar a dudas, y estas normas que saca el Congreso de manera inorgánica, que están empujando el gasto social. Hay que tener claro que esta caída de recaudación no solo va a afectar al gobierno central, sino que va a afectar a todas aquellas provincias que dependen del canon minero, o que tienen previsto un canon minero X. ¿Por qué? Porque la recaudación de la minería produce el canon. Si baja en 56%, quiere decir que en el 2024 los recursos que van a recibir una enorme cantidad de provincias va a ser bastante menor que cualquier producción que hayan tenido. Con una situación como esta, en la cual hay un presupuesto inflado, una recaudación cayendo, se está hablando de una reforma tributaria, que debería ocurrir, si se quiere que tenga algún efecto en el 2024, antes de diciembre del 2023. Lo que significa que hay medidas tributarias que tomar. ¿Pero existe alguna medida de corto plazo que pueda dar un resultado como el que revierta lo que estamos conversando? La respuesta simple es no. No existe ninguna medida tributaria inmediata que pueda revertir lo que estamos comentando. Hay que tener presente siempre que los tributos, pese a tener ser un objetivo importante, nunca deben superponerse a objetivos como el empleo, la inversión. Y después de eso vemos la recaudación tributaria. La opinión de la mayoría de especialistas está orientada a no aumentar tasas tributarias porque no tenía mucho sentido. Quizás en algunos temas como personas naturales, capaz de hablar de un impuesto a la herencia, pero no al sector productivo, no al sector empresarial, porque ellos son los que generan empleo. Entonces, si se habla de la creación de un catastro para efectivamente poder controlar mejor la tributación municipal, eso va a tomar un par de años por lo menos. Simplificación de los regímenes tributarios, eso no va a dar una mayor recaudación inmediatamente. Exoneraciones, quitar algunas, eso no se puede hacer de manera tan rápida. Hay una enorme informalidad. Uno de los grandes problemas que está teniendo el país es que desde la pandemia la informalidad se está extremando. Ya lo hemos comentado en cápsulas anteriores. Aquí les ponemos algunas en las que hemos desarrollado los números. Pero esta informalidad está ganándole la batalla a la administración tributaria, la cual ha concentrado su actuación en el sector formal. Que también aquí dejamos otra cápsula en el cual le decíamos que el sector formal peruano tiene unas cargas tributarias más altas del mundo y nuestra informalidad a su vez es una de las más altas del mundo. Obviamente ambos temas están ligados, pero estas son cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Comparte este video y síguenos en redes sociales. En esta ocasión te recomendamos el resumen de este libro El Coraje te está llamando de Ryan Holiday, que el propio autor hace un resumen y básicamente el libro habla de cómo el coraje es una de las herramientas, el coraje o el valor para tomar decisiones, para enfrentar distintas cosas. Es es esencial para avanzar en cualquier punto en la vida. Te ha gustado.